Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador de Santander, Richard Aguilar, dio a conocer las conclusiones de la reunión sostenida con Isagen, parlamentarios y expertos geotécnicos quienes analizaron el tema de la vía sustitutiva. Concluye el mandatario que se conformará un comité interinstitucional y se contratará una firma extranjera quienes tendrán la tarea de establecer si es viable el trazado actual de la obra. De no serlo, afirma el gobernador, Isagen no podría continuar con los trabajos en la vía, lo que implicaría estudiar otra zona para que se convierta en conector entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. De igual forma, se confirma tras la reunión que Isagen deberá aplazar el llenado del embalse hasta que exista solución sobre la vía sustitutiva. El plazo para determinar la viabilidad desde dos meses ha manifestado Aguilar Villa.